¡Gracias! En fin de cuentas, sale a relucir por lo que llegamos, la pinche enfermedad, esa pinche histeria, esa cosa que hemos podido controlar, y sale a relucir, no se le da a relucir a través de los años, y nada más es cosa de que empiece a, a huevo que la terapia cuando no va para ti, se pone chingona, no importa quién le estén dando, a huevo no me empiezan a llegar a esos pinches pasos, que veo eso que nos están preparando. Soportar a los alcohólicos, yo quiero que soportar a los alcohólicos con sus pinches enfermedades, con su enfermedad del alma, y en la juventud y afuera, convivir con alcohólicos, y más, con padeza, convivir con... ¡Gracias! Lo conozco al güey, es un güey que parece que se está subiendo el güey siempre. Y de repente, güey, te estás finchiendo de ver con él. Te estás tejiendo. Te estás tejiendo de ver con él. Y en la noche tú pensaste que ya son amigos. Y huevos. No mames, pinche Manuel. Ya se dio su forma y ya ha funcionado, ¿no? Entonces, yo, este, yo no puedo hablar más de la situación porque me tendré la mano. Ah, huevo. O padrino, que en fin, donde quiera que se encuentre. Yo seguí en donde se encuentran con un carro desprendido, con los ahijados. Ese güey, ya vergan las autonomías que pusieron los nuevos servidores de ese güey. Hicieron que no hubiera un mal de bandido, güey. Aquí lo prohibido es prohibir. Eso, eso. Entonces, ¿cómo lo sacó la descanso? Esa es la vida. Tú, a lo mejor. Te pego una buena. No, no, la verdad, no puedo hablar más de nada. Porque yo me pasé de verga. Pero no, no, no es en el nivel de pasar por una ocupación. Porque nunca lo, nunca lo he sido, nunca he sido chismoso por ahí. Ahora te digo, en la plena, hablando mal, la neta. No sé qué le habrán dicho. La neta, jamás ya he hablado mal de los alcoholes. Ya es mi pinche niña. Bueno, a través de mí, yo vengo de asistir a mí, pero por pasado de verga yo, porque yo como ya era servidor, me daba alcohol en mis recaídas, en mis recaídas, me la pasaba abriado. O sea, yo, a veces, el pinche alcohólico es tan manipulador que te va ganando la confianza de los alcohólicos. Pero como siempre, el alcohólico siempre lleva una doble, doble de mentalidad, de hacer las cosas, ¿no? Yo sabía que si me portaba chido con la agrupación, iban a dar alcohol. No es porque no me pudieran pasar el mensaje, no me supieran cómo pasármelo. Creo que se les velaron por mí, yo tengo que estar agradecido de las agrupaciones que han empezado. Me encontraba el padrino, mi madrina y yo están en el aprendizaje a vivir. Y en el alcohólico, tampoco me han pasado de verga hasta eso, me podrán decir lo que quieran, pero yo me haya pasado de verga en una agrupación. Es posible, rey, señor, pues, este es para felicitarte. Sabemos que el termómetro de la soberanía está en la familia, porque esa es la verdad. Podemos venir a decir un chibro de cosas que yo me he hecho, que estaba en la familia. Pero en la familia es donde se nota, ¿no? Es donde se nota la recuperación, que es lo que estás haciendo en la agrupación. Porque aquí vinimos a trabajar, como ahorita, que se entorna la junta tensa, está bien. Porque me dijeron, ven y grita, bueno, yo no puedo evitar. A veces el alcohólico, como yo, tengo mi fumo, mi cara se pendejo y yo no amo a nadie. Yo soy bien bueno. Así sabes, pinche monstruo ahí en la casa, ¿no? De eso se trata de la agrupación, de venir a trabajar, ¿no? De venir a trabajar, pero me dan aquí la agrupación, pero todo lo tenemos que llevar a la casa, ¿no? El programa de Alcohólicos Anónimos, en un principio se decía que era para dejar de beber, que era por ancho. El programa de Alcohólicos Anónimos nos invita a vivir una vida útil, que es una vida diferente a la que vivíamos. El programa de Alcohólicos Anónimos, yo hoy me he dado cuenta que no está peleado con nada. No está peleado con que hagas una lana, porque a veces hasta los padrinos dicen, yo no he encontrado, ni la voy a encontrar nunca. Dicen que es encontrar el equilibrio, está bien, que es mi puta madre. Yo ahorita, el día de hoy, mi familia no está muy a cumplir, yo estoy a estas horas en la agrupación. Y ese es el problema, con la idea, que yo les decía, que las mamás las he hecho dentro de mi vida, les conviene de una esposa, de una familia, de mis múltiples recaídas, y yo te he dicho, que estás haciendo 20 años, nada más de cuántos niños tienes. Y bueno, la familia no, y no, hasta cuándo, hasta cuándo te tienes a volver tu madre. Tú estás haciendo 20 años, para mí es difícil, yo lo veo, me reflejo mucho en ti, porque andas terminando de pinche payaso y foto, y a ver, y a ver, y a ver, y a ver, con qué pinche cara, pero es, a lo que yo quiero decir que yo te comprendo, es bien difícil, porque tratar de equilibrar lo que es familia, grupo, trabajo, porque, oa, no se puede estar en todos lados. O si estás en el pinche grupo, ya lo llevas a trabajar sin ganas, si estás bajando, viene el reclamo de los alcohólicos, si es que ya no vienes, si es que no trabajando, no vamos, recorregando, pero es algo de oro. De hecho, se llena la agrupación, empiezan a levantar las cosas en la casa, y la agrupación sigue dando tus séptimas, su puta madre, y ahorita que se vienen con los útiles, no mames, es un pedo para los que tenemos hijos, que tenemos una familia, y te dicen, no mames, a eso vas a tu grupo, te vas a ir del grupo, ponte el chanquear, ponte así, porque para la familia las agrupaciones, a veces la familia piensa, porque estamos dentro de una agrupación, ya somos pendejos, piensan que te puedes decir las cosas, y no vas a decir nada, piensan que, como dice la literatura por ahí, que la familia piensa que les debemos un chingo, que todo el tiempo, cuando vivimos de pinches borrachos, que va a ser una deuda que a lo mejor nunca les vamos a poder pagar, la familia no entiende lo que estamos haciendo tú y yo, de estar en una agrupación, o también mi escudo en eso, porque también, pues siendo honestos, me cae de estar con la, porque era buena mamá, me cae de estar con mis chiquillos, con mis chiquillos, con los pinches, van a ser dos semanas grabando a protesas, me están grabando, ya le borro un poquito, ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! y es donde, de veras, debemos de trabajar, a veces, se nos olvida que la vieja, nosotros tenemos donde vivir, con estos güeyes a sacar su neurosis, pero a veces, por ejemplo, lo saco, lo saco en donde la saco, saco en la familia, y lo saco, a ti, y lo saco, y lo saco en donde viene, la huevo que va a llegar el nervioso, y llega, ahorita que estás, te vas con ver, a ver, yo, entonces me pago, pero, pero, es, está bien, para mí, me llena, me llena de motivación, Es que sí se puede, estoy dentro del hogar indicado, que estoy con los que me están invitando a otros lados, güeyes con los que yo chocaba. Cuando ya me encargas, yo ya sé que no me puedo arrepender, voy a darme a meterme en lugares donde ya me encargo, donde no son de los míos. Ustedes sí, güey, los entiendo, aunque no los comprendo, porque... Es con la gente que yo me siento bien. Yo estos lugares de por acá los conocí a través de mis anexos. Soy un pinche muy arrecaído, porque ese es mi verdad. Estoy tratando como tú, siento que me comprometen más las fotografías, en andar con el ladrón, no falta, pero es un pinche compromiso. Más o menos del pinche mamón del marito, te resbales, güey, a ver, hijo, tú te sumas la madre con el pinche que estabas a decirnos, que tú que fortalece, que la playera abierta, que se sumas la madre. A ver, no te estás tratando el cú. Pero el día de hoy es lo que a mí me ha servido. Yo creo que a ti te está pasando lo mismo, la pinche locura de esos güeyes. A mí anduve en cuarto y quinto paso, anduve en hora y media, no es que no funcione. A mí no me funcionó. A lo mejor me lo... Y nada más, ella necesitaba escuchar todo un tipo de pinches cosas. La terapia, cuando se meten de cien a la sombra, cuando se meten al espíritu. El hablar de los defectos, los defectos físicos, los defectos morales. Es bien fácil. Yo también puedo evitar los defectos de cada uno de ustedes. Pero eso es lo que no se trata. El día de hoy, la junta no es de eso. La junta es de motivación. Es otra junta para motivarte, para los que venimos llegando. A lo mejor yo no soy nuevo en esto, pero no me he quedado. Porque, pues, algo, 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 algo ha faltado. Pero lo estoy encontrando. Y en cada junta y en cada uno de ustedes se encuentro algo. Y lo bonito, eso no me regala. Hay güeyes que la neta, que se suben y los escuchas, y ves que te dicen pura mamada. Y, pues, aquí en el esparcule, ¿sabes qué, güey? Pues, para que no seas así, güey, ¿no? O sea, que, 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 que. Todo sirve en este. Dicen que en la viña del Señor nada se les bendice, güey. Como si, como, yo quiero llegar a tantos años, güey, y sin ser, güey, ¿no? O sea, que yo, el día de hoy, eh, eh, a veces difieren chiquitas cosas. Porque he visto a padrinos que han dejado todo en el servicio. Pero los besos, no mames, la neta, yo no quiero llegar así. No quiero conservarlo. Todavía me queda, tengo un chimo, por qué luchar. Eh, mis hijos, este, ya voy a decir a mis hijos, porque si no, yo. Páusale. Mis chimos luchas, sabemos que hemos pagado y nos hemos tocado. Porque no es, no es una vida fácil. La vida de recaído no es una finche vida fácil. A veces, las que te gustabas, que no vienes a cambiar. No, la verga. Ellos sabemos. Qué bueno que te celebres un año. Porque tú y yo sabemos que estamos aquí. Un pinche día cuenta un puta madral. Que a un pinche día nos cuesta un sueño. O sea, es un pinche desmadre pasar un solo día. Las madres no celebraron un año. Un año que a lo mejor no hay tranquilidad al cien por cien en la familia. O por lo menos, hijo de su puta madre, están un poquito más. Eh, pues, ya como que ya... Bueno, llega un momento que a mí que ya les va de verga. Pausa, pausa. Te estás quedando como un pinche manipulador. Cuando la vieja me dice, otra vez, otra vez a tu grupo. No, pues si quieres no voy y me pongo a chupar. ¡No, muy bien! ¡Los objetos! ¡Los objetos! Me dice, enrique. ¿Así lo dices kali? Si, si, si Estamos quitando Me refiero lo que el otro Paso que estamos quitando a uno de sus mas grandes guerreros al buen chediago Porque si nos juntara al de él que le íbamos a servir por esta vida es que sigue y como se esta quedando Te huevo que después de un pichetimbo empezas a dudar de la opaciona en donde estas porque todo empieza a salir mal los negocios, la vida familiar todos se me olvida llevar mi puta madre ¿Puedo decir? 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 ¿Puedo decir?